La primera entrevista a fondo de la nueva animadora de la decimosexta versión del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy. María Luisa Godoy, suena de fondo la música de Viña del Mar porque eres la nueva animadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Qué te pasa en tiro cuando te digo eso? Emoción, sí, así como lo primero que me pasa cuando me lo pregunto es digo, oh, qué emoción, qué grande, qué tremendo desafío, qué honor, agradecimiento por otro lado, como todas esas cosas mezcladas. Pero Andrés, tan espontánea, me imagino que te lo recibiste, no sé, te veo como en una mesa como diciendo ya, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo fue eso? No quiero el relato, quiero el relato. Te llaman a una oficina y te comen, no sé cómo se hace eso. Es súper distinto a lo que yo hubiera pensado, porque claro, yo hubiera pensado que me sientan y casi que por lo mismo hubiera gritado, yo soy efervescente. Como que me lo dormí con harta calma. En esta reunión por mientras, ¿qué te pasaba? ¿Era nervio, era nostalgia, emoción o alegría todo lo que era? Es que a diferencia de lo que yo me hubiera imaginado, fue todo lento. ¿Cómo lento? Como que no fue como que yo hubiera llegado, yo hubiera hecho a mi casa, Nacho, vamos a celebrar. No, fue como lo llamé y le dije, oye, me acaban de decir que voy a animar viña, yo creo que como que me quedé para adentro. Yo creo que es normal. Yo creo que me quedé y como que lo fui procesando con los días y fue como, ya, ¿qué implica esto? Y obviamente que uno está haciendo todas las preguntas, desde que si uno se la puede, hasta que, hasta que, ¿cómo lo voy a hacer? Porque voy a, ya, entonces fui en el auto y se me pasaron como hartas imágenes, mías de chica en viña, vio de veranía en viña, la familia de mi mamá de viña. Además, cuando salió mi nombre, mi mamá tiró a mi hijo, no lo puedo creer, ¿te imaginas? Lo que yo no pude cumplir, lo cumplirías tú, es que tú no sabes lo que es para una mamá eso. Es que es una emoción para mucha gente. Entonces fue como así y después dije, bueno, me empezaron a venir los nervios. Pero todo el tiro. Todo el tiro. Digo, ¿qué pasa si me tropiezo? ¿Qué pasa si me tupo? ¿Qué pasa si me viene crisis de pánico y no me sale la voz? ¿Por qué no? Y después dije, no, calma, has hecho hartos festivales, cuatro veces Tálica, dos veces Olmue, una vez Dichato. Me paré por primera vez en Olmue cuando era muy chica. Ya, pero yo te tiro otra de vuelta que te va a sacar la calma de todo eso. A ver. Que es primera vez que el festival de viña se va a ver, lo van a ver 200 millones de personas en el mundo entero. Sí, pero, ¿sabes? En los otros festivales... Me te pego el labio. Me te pego el labio. ¿Y ahí a quién fue el primero que le agradeciste? ¿O en quién pensaste? No, a mi marido. ¿Al tiro? Y a mí a mi marido al tiro. Le dije, Nacho, ¿qué? Bueno, prepárate porque me tienes que acompañar. No es que Nacho es como cábala. Va a todos los festivales conmigo con las niñitas. Prepárate porque me da lo mismo que tengas. Lo dejas de lado. Pero espérate, lo llamas, saliste de la oficina, teléfono. Bueno, no hay señal en el canal. Yo no tengo. Entonces me subí al auto y le dije, Nacho, me tienes que acompañar. Vamos juntos con las niñitas porque me acaban de decir que estoy confirmada para animar el festival de Viña. Y él me dijo, Nacho, que es operado el nervio central porque es lo menos histérico que hay. O sea, tú... Ah, pero vas a ser excelente. No, pero... Con esto nos vamos todos. Ya, y llegaste ese día a tu casa, me imagino que con un prisma distinto porque tú tenías una conexión con Viña. Tú fuiste a Viña con tu mamá cuando tenías siete años. Tu mamá estuvo confirmada una vez para animar Viña. Entonces, me imagino que es un tema recurrente. También pensé, mi papá estaría tan feliz. Sería el primero en estar ahí. Tú sabes que eso es lo primero que yo pensé. Y yo no lo conocí. Lo primero, porque... Uy, te decía muñeca, ¿no? Muñeca. Imagínate que su muñeca hubiese llegado a animar Viña que él seguramente le encantaba y que gana. Pero yo creo que va a estar ahí en alguna parte. Va a estar. Bueno, tiene mucho que ver con tu personalidad, va a estar ahí también. Sí, va a estar ahí y de hecho cuando yo me subí al auto, le dije, ¡Pelao, háganme ahí sola! ¡Estamos atentis! Sí, porque tú me oligas con él, po. Sí, yo lo reto, le hablo, lo reto. Cuando me pasa algo malo le digo, ya, pues, despabila, atentis, no pololís arriba, concéntrate en tu hija. Y sí, le dije, le dije, ¡Pelao, tú también estás aquí! Vamos, confío en qué haces, que lo hagamos increíble. ¿Y ahí llamaste a tu mamá? ¿Cómo fue esa conversación? Y ahí le conté y le dije que iba a animar Viña. Y mi mamá gritaba. ¡La veo! ¡La estoy viendo! ¡No! Me decía, ¡qué maravilla! ¡No! Por favor, es que yo voy a estar ahí contigo todos los días, no lo puedo creer. Para ella es muy emocionante, me lo repite a cada rato. Cada vez que hablo con ella me dice, es que tú no sabes lo emocionante que es para mí. Pero es que debe estar tan chocha. Para mí era un sueño hacerlo, no lo logré. Hoy día lo haces tú, es como que la Violetita o la Luisa o la Jacinta, una de tus hijas pudiera cumplir algo que tú estuviste a punto y no lo lograste. Y qué raro, porque tú te proyectaste al principio por prensa, a ti te gustaba ser conductora de noticias. ¿Nunca lo viste en algún minuto como una opción? No. No. No, o sea, como que hay cosas que uno en la vida imagina que le van a pasar. Sí. O que quiere alcanzar y va por ella. Esta no, como que nunca... Estaba ahí entre medio de los... No, y quizás por lo que tú dices, que como que yo forjé mi carrera más como en prensa, en noticias, más como periodista. Entonces como que yo dije, no es algo que yo imaginé que me iba a pasar y ahora es increíble, porque yo creo que es el desafío más grande que he tenido en términos profesionales. Y tiene tantos desafíos, pero respecto a lo que hablábamos recién de tu mamá y la emoción, bueno, ella también quiere hablar. Y la verdad que no hay palabras para describir la emoción que siento de que tú estés cumpliendo hoy día un sueño que yo tuve hace tantos años, como era animar el festival de Viña del Mar. Te lo mereces, gorda, porque pucha que hay trabajado, pucha que te hay sacado la mugre. Así que hija, ¿qué querés que te diga? Me siento tremendamente orgullosa, te quiero muchísimo y te deseo todo el éxito del mundo. ¡Oh, linda! Ahora se gobernó un montón. ¡Está súper sed! ¡Está súper sed! Se controló demasiado. ¡Y me está querida porque estaría gorda! Oye, Viña, yo voy a estar al lado de ella, vamos a estar gritando. Yo creo que es primera vez donde vamos a ver una animadora segura y tranquila arriba del escenario, sin tantas instrucciones, sin tantas guías. Arriba del escenario vas a estar tú. Tú no eres una copia de otra persona, eres tú. Y esa María Luisa es como decís tú, yo estoy seguro que te voy a poner a llorar. Te veo, te voy a poner a llorar. Pero ese eres tú. Y me voy a reír con el comercio. Y te voy a reír la carcajada y eso es Viña y el chiste sin censura en comerciales. No me dejaron. ¿Te dejaron? No, no, no. Me dijeron que ahí no. Ya, pero eso es Viña, pues María. Sí, yo creo que sí, tú que me conoces harto. Voy a ser yo y eso es lo que pretendo y que con Martín nos vamos, estamos haciendo un trabajo para conocernos cada vez más y afiatarnos y ser nosotros. A mí también me da mucha seguridad que esté él porque es un animador, tremendo animador con mucha experiencia. Entonces yo digo, bueno, aquí cualquier cosa, estamos los dos el uno para el otro. Pero que sea espontáneo, divertido, que uno lo sienta, que vibra. Que no hayan palabras que no son de uno. ¿Y qué te estresa? ¿Hay algo que tú digas ahí? Se te apreta la guata, aquí, se apreta como por aquí. ¿Qué me estresa? ¡Caminar bien! ¿Qué? ¿Qué cosa? Postura. Postura, porque hay que estar a la altura. ¿Por qué? Pero quieres, vuelve a apagar chacias y se te va a parar de la... Sí, yo soy corcuncha, tengo escoliosis, soy como alote, nunca he caminado como modelo. Espérate, te vas a asustar. Me cuestan todas esas cosas. Te vas a asustar más. La caminata de la obertura son 80 metros. Y tenés que caminar a derechitos. Viña es, hay que estar a la altura del maquillaje, el peinado, los vestidos. Tenés que estar preparada para que te pelen por todo. Sí, no, pero ¿sabés qué? Yo no voy a ver ni una red social y le voy a prohibir a todos que me comenten hasta que el festival termine. Es imposible. Es imposible. Ah, no, yo voy a entregar mi celular. No, sí, pero tú vayas entrando, tú tenés que vayas a dar entrevista todos los días de balance. O cuando vayas entrando a la quinta de gara y te van a preguntar, ¿qué opines que Juanita Pérez dijo que el vestido rojo te quedaba como las reverendas? Esa cosa. Y ahí no te puede bloquear. Está ahí preparada para el... Porque todo... O sea, yo escuché una vez que decían que la animadora de esa época tenía la oreja muy grande. ¡Qué son pelados! Y ahí tú decís... Y yo decía... Pero escúchame, ¿cómo la chica voló la oreja en Villa? No se puede. ¡Qué emoción! No puedo describir con palabras lo que estoy sintiendo en este momento, de verdad. Tantas similitudes con la Soloneto. ¡Ah! Mucha, porque venía... Nunca se lo imaginó. Porque él vía el mundo de prensa, de periodismo, tú fuiste incluso, tú cubriste giras presidenciales. Y de repente dio un giro y la Soloneto llega a Viña, lo hizo estupendo. Y la criticaron seis meses antes y llegó a Viña y nadie se trivió a decir nada. Ojalá, ojalá uno lo haga igual de bien. Por lo menos, ¿sabes qué? Voy a trabajar en todos los frentes que haya que trabajar para que así sea y ser uno arriba y también tener el sello propio. Sí, pues ir con la música de Viña. Esa, ¿sabes por qué la Soloneto también te quiso decir algo? ¿Por qué qué? Mírala. Maris, querida, me alegro de todo corazón que te hayan designado para ese tremendo desafío que es el Festival de Viña del Mar. Lo primero que quiero hacer es felicitarte y lo segundo, desearte la mejor de la suerte. Sé que tienes todas las herramientas y todas las armas. Quieres una estupenda periodista. Me han soplado también que eres muy matea. Así es que tienes todo para prepararte y lucirte además en ese espacio precioso, en ese escenario que te va a fascinar desde el primer momento. Lo único que te puedo decir, disfruta mucho. Disfruta del cariño del público, de ese ruido constante que es el Festival de Viña. Que lo pasen increíblemente bien junto a Martín, que se diviertan como ya te decía y que sea una experiencia inolvidable en tu vida. Linda la Soli, me encanta, la encuentro seca además. Es seca. ¿Sabes qué dijo algo? Que con eso me quiero quedar. ¿Con qué? Pásalo bien, disfruta cada momento. Yo de verdad, que todo el mundo me mete susto así como, es terrible, es horroroso, todo el mundo lo pasa pésimo. Duermes dos horas. Eso me da pánico, ¿cómo voy a hacer para...? Como que hay un minuto de la neurona, durmiendo dos horas. Se duerme poco, pero la adrenalina te despierta. Bueno, yo también digo eso. Pero yo digo, no, yo siento que lo voy a pasar bien, que va a ser espectacular, que va a ser una experiencia increíble. Vamos a hablar de, yo le digo, los petos en Viña del Mar. Y para que te estreses ahora, porque tú eres mejor de andar de jeans, una polera y te sacó. Pero este año también te catalogaron como la más glamorosa de la gala, después de tal, todas las cosas. ¿Te has preocupado más? ¿Te has dejado asesorar? ¿Cómo ha sido la cosa? Porque había un cambio en el look también, que me imagino que lo estás preparando para Viña, porque es lo primero en que se fija. Sí, es lo primero. ¿Tú de los anteriores qué dijiste? Me puse a buscar las páginas de afuera, a encontrar vestidos bonitos, qué me gustaba, qué quiero, y ya más o menos yo ya todavía no tengo como a la jefa del equipo, que es como la asesora de imagen. Sí, viene la prueba de historia, uno, dos, tres. Pero empezaste a preparar el cuerpo. Yo elegí, ¡ah, sí! No, estaba haciendo pesas, saca el brazo, poto, pierna, todo. Ahí la gente no cachaba, pero cuando la Mari salía en sentadilla en las redes sociales, era, ¿estáte preparando Viña? Oye, ya, ¿y cuándo te juntaste con tu compañero, pues? Me reí, me reí con él, me cayó bien. Y yo le conté un par de chistes y ahí entra con confianza el tiro. O sea, ¿vínculo con Martín sentido el humor? No, yo lo primero que le dije, ya, ¿cuándo parrillamos? Porque aquí hay que partir carreteando. Martín es bueno para parrillar, así que está bien. Sí, sí, así que ya, las primeras carnes. Y es importante llevarte bien. Cuando te dijeron que era Martín, ¿te gustó? Me encantó. Bueno, Martín también habló y quiso decirte lo siguiente. No, en serio. María Luisa, ¿cómo estás? Espero que sea una sorpresa este saludo para ti. Y te quiero primero felicitar por este súper desafío que vamos a asumir justo como animadora del Festival de Viña. La verdad que estoy feliz de ser tu compañero, estoy feliz de que tú también me acompañes, de que vivamos esta experiencia en los 60 años del Festival, que sé que va a ser extraordinaria. Nada, nos hemos visto ya en reuniones muy silenciosas en tu casa. Espero que ahora también en la mía. Y ya conté dos de tus chistes en reuniones sociales y maté. Así que, sé, mando un besito a ti y a todo el equipo. Y que disfruten este momento que va a ser histórico en tu carrera, María Luisa. Un beso. Lo otro que me pasó cuando me dijeron que era Martín mi compañero, dije, me encanta. Porque hay algo que tenemos en común. Que a nosotros nos ha costado. Nos hemos ganado como la pega. Nos fue como que fácil, llegamos al éxito. No, como que partimos los dos reemplazando a otras personas. Y como que de repente alguien apostó en nosotros y como que lo logramos. Como alcanzar las cosas que queríamos. Entonces, como que eso también me gustó. Que no es alguien como que haya llegado y como que de repente todo le resultó bien. Sino que es alguien que se ha ganado cada segundo en pantalla. Y te lo reafirmo. Lo lograste. Ay, mira, chiquita. Con trabajo, sin hacerle daño a nadie, trabajando sanamente, siendo matea, siendo espontánea. Lo lograste. Encantado que nos hayas dado esta entrevista. Porque desde hoy ya estás confirmada como la próxima animadora de la versión número 60 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Y es María Luisa Godoy. Mi Nacho, gracias. Y tú sabes, no te salvas porque tú vas a trabajar conmigo. No te salvas porque tú vas a trabajar conmigo.